Este enfrentamiento, así como lo vio usted con piedras, palos, cohetones, se registró en el poblado de San Gregorio, en la alcaldía de Xochimilco. Desde la noche del jueves, un grupo de vecinos bloqueó la zona hacia Caltongo para detener las obras de los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que estaban cambiando el drenaje, pero los pobladores denunciaron que buscan llevarse el agua potable a otra alcaldía. Durante la mañana del viernes, los policías encapsularon a los manifestantes para liberar esta vialidad, pero llegaron refuerzos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el enfrentamiento dejó 24 lesionados, de los cuales 21 eran policías y los otros tres civiles. Muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros aquí en Imagen Noticias con Francisco Osea, ya lo sabe, quédese hasta las ocho de la mañana, acompáñenos porque tenemos mucha información que compartir con ustedes, nacional, internacional, espectáculos, clima, ya lo sabe, muchísimo más. Y participe en nuestras redes sociales también, estamos esperándole. Y tras el enfrentamiento que acabamos de ver ahorita en pantalla, los pobladores denunciaron que hubo abuso policiaco, por lo que ese mismo viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó a Omar García Harfuch, al secretario de Seguridad Ciudadana y a Martí Batres, el secretario de gobierno, pues que realicen una investigación a fondo de qué es lo que sucedió ahí, que mantengan el diálogo para aclarar el origen de la obra. Ayer, a través de un comunicado, el gobierno de la Ciudad de México dijo que la actuación de los mandos en Xochimilco fue indebida, así que fueron separados de sus cargos, el director general de concertación política de la zona sur, Emigdio Tonatiuh Ávila, obispo, y el director general de la unidad de policía metropolitana, fuerza de tarea, Luis Adrián Huerta Laguna. Asimismo, se aseguró que son obras de drenaje para el saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas por los propios pueblos. Se ponderará, dicen, el diálogo para evaluar las diferentes alternativas planteadas por los pobladores y cabe mencionar que el encargado del diálogo sería el mismo Martí Batres y aunque en un inicio se acordó que la mesa de diálogo sería el sábado, hasta el momento no se ha llevado a cabo y continúa el bloqueo en esa parte de San Gregorio y en la carretera Huastepec-Xochimilco, por lo que si usted transita por esta zona, ahí está la información, por favor tome vías alternas. La madrugada del viernes ocurrió esto que va a ver a continuación en el Palacio de Gobierno y Zócalo de Oaxaca, policías estatales y municipales retiraron decenas de puestos y el campamento que tenían indígenas triquis desde hace dos sexenios y como protesta pues por el asesinato de dos activistas de su comunidad en abril de 2010, los triquis contaban con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo las autoridades municipales aseguraron que estas ya habían caducado y los indígenas solo se dedicaban a la venta ilegal de prendas artesanales. Este desalojo lo ordenó el morenista Salomón Jara a unos días de haber tomado posesión como gobernador, ya veremos qué dice y si se pronuncia el presidente López Obrador al respeto. Y esta es la sorpresa que estamos llevando, es una sorpresa para nosotros porque ningún gobierno, siento gobierno del PRI que estuvo Alejandro Murat, no nos hizo eso. Nos ignoró, sí, pero no nos golpeó. Nos vamos a Zacatecas en donde ayer falleció en el hospital el juez Roberto Elías Martínez, quien fue atacado a balazos la mañana del sábado al salir de su casa y pues se subió a su automóvil en el municipio de Guadalupe. Arturo Nale, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, confirmó que hasta el momento tienen identificado a un agresor en solitario y ya investigan si el atentado está relacionado con algún caso de el propio juez. Desconocemos cuál haya sido el motivo de esta agresión. Hemos estado revisando durante el día los asuntos que ha estado atendiendo últimamente para ver si la agresión estuviera relacionado con alguno de los casos que él está atendiendo y no, 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 no encontramos ninguno que nosotros consideremos en este momento que haya podido ser el móvil con la causa de la agresión. Bueno, tristemente la violencia no para en Zacatecas, en medio de la consternación por la ejecución del juez, anoche se vivieron momentos de pánico en Fresnillo. Poco después de las ocho de la noche se registró un fuerte operativo por un intento de fuga en el penal de Cieneguillas. De forma simultánea se reportaron varios narcobloqueos en las carreteras con artefactos ponchallantas y vehículos incendiados cerca de algunas casetas. Gabriela Pinedo, secretaria general de gobierno del estado, confirmó que se trató de un intento de fuga que fue frustrado y la quema de vehículos se trató de un distractor. Es la zona más peligrosa del país. Se volvió la carretera más peligrosa y por ahí va junto con Guanajuato. Pero yo creo que la zona más peligrosa se convirtió en Zacatecas. Hay zonas ya intransitables, la zona de Jerez, la zona de Tlatenango. De verdad cuesta trabajo, da no solo coraje, otras cosas. No encontramos palabras para describir estas historias y solo nos queda preguntarnos de verdad hasta cuándo van a seguir estos niveles de violencia en contra de las mujeres. El sábado, Yesenia Martínez Obando, de tan solo 13 años, 13 años, fue reportada como desaparecida. Salió de su casa en la colonia Santa Isabel en Coatzacoalcos, en Veracruz. Solo fue a la tienda. ¿Sabe qué? Pues bueno, como la historia de muchas otras mujeres, hoy ya está muerta. Ayer encontraron su cuerpo con una apuñalada, abandonado en un lote baldío a pocas cuadras de su casa. Los lugares comunes no se sabe nada de los egresores y el grito de justicia que se multiplica y las historias y además la indolencia de los gobiernos que no pasan del discurso. Todos los días sí, claro, lo vamos a investigar como un feminicidio y después tenemos el caso de Devan y tenemos el caso de Ariadna. Si usted se acuerda tantos y tantos que al día de hoy no sabemos lo que pasó y las autoridades en el deporte nacional, el aventamiento de bolita, lo de siempre. Toda la noche lo pasamos buscando, de ser puso la noche mismo, vinieron las autoridades, anoche lo estaban buscando, la bajaron en el Facebook para que las autoridades se enteraran, a los vecinos, a alguien que la viera, pues, pero no le quitaron nada, tiene su celular y tiene una apuñalada de diario, no lo había hablado, te digo que no sé qué decir. Y con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, qué gusto de verte, excelente inicio de semana, oye, buenas noticias para Irán, anunció la disolución de la famosa policía de la moral, tras casi tres meses de protestas desencadenadas por la muerte de la joven Masha Amini, detenida por esa unidad, supuestamente por violar el estricto código de vestimenta del país. Las autoridades afirman que la muerte de Amini se debió a un problema de salud, pero según su familia, falleció tras haber sido golpeada. Desde el inicio de las protestas, cada vez hay más mujeres que salen a la calle sin el velo, ¿usted qué opina? Y miren, en otra información, vean nada más, autoridades de Indonesia desalojaron ayer unas dos mil personas y decretaron alerta máxima después de que el volcán Montesemeru, en la isla de Java, entrara en erupción como hace exactamente un año. Habitantes de los pueblos colindantes al monte huyeron antes de que llegara una enorme nube de ceniza. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Hay que estar muy pendientes a este caso y también a lo que nos atañe a nosotros. En redes sociales, la pregunta del Ría, ¿del Ría? No. Del Ría, no. Jijiji, jojo, jojo. Del Ría, por favor. Aquí está Marlene Stahl. Buenos días. Buenos días. Es que es lunes. Lunes, señores. Sí. Ría, por favor. Sí, oye, aparte ya se nos acabó el año. Qué cosa, ¿verdad? Ya en tía. Sí, tía, sí, tía. Ya se acabó, ya se nos fue el año rapidísimo. Se me fue rapidísimo. Bueno, pues cinco de la mañana con 55 minutos. Dígame a través de redes sociales, ¿cree que la violencia en México influye en la toma de decisiones de los jueces? Sí o no. Participe con nosotros. Ay, alguien anda gripado. A través de Arroba Imagen, sea. Síganos en este momento. Comparta su opinión con el hashtag Abre los ojos. Y, por supuesto, inicie la semana bien informado aquí con nosotros en Imagen Noticias con el sensei de la noticia, Francisco Sea. Hombre, gracias. Y mire, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le vamos a informar del caso de Rosa Isela, quien después de permanecer desaparecida por cuatro días, fue localizada sin vida. El problema, o la situación más triste aún, es que la joven tenía nueve meses de embarazo. Su bebé fue extraído del vientre. De verdad, un crimen ignominioso, por decirlo menos. La cifra de fallecimientos por meningitis en Durango sigue en ascenso. Ya van 21 personas muertas. Las autoridades tienen el reporte de otros 68 casos confirmados. Al regresar del corte, le tenemos todo lo que está pasando allá en Durango. Para usted aquí, por supuesto, en Imagen Noticias. Y mire, de verdad, un crimen ignominioso lo que sucedió en Veracruz. Una mujer con nueve meses de embarazo fue raptada con engaños, posteriormente asesinada y le sacaron al bebé del vientre. Por supuesto, ¿cómo puede suceder un crimen así en nuestro país? La familia exige justicia, como todas. Rosa Isela y su pareja estaban muy entusiasmados con la llegada de su bebé, Lía. Era el nombre que había elegido la joven para su pequeña, que nacería el 17 de diciembre. Sin embargo, ese anhelo se frustró el 30 de noviembre, cuando salió de su vivienda a una farmacia que se ubica sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa, muy cerca de su casa. Luego de que una mujer la contactara por Facebook y le prometiera, le donaría ropa para su niña. La mañana del sábado, en el rancho Los Arrieros, de la localidad de Rancho del Padre del municipio de Medellín de Bravo, fueron realizadas diligencias de búsqueda por la Fiscalía General de Veracruz. Ahí fue encontrado el cuerpo de Rosa Isela sin su bebé. Más tarde, a través de un boletín de prensa, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que había detenido a dos personas por el caso, Gonzalo N. y Verónica N. Aparece que la niña salió, que la niña la llevan, estas dos personas están detenidas al hospital para que la chequen y todo. Y el que sí le dijeron fue a mi cuñado. Mi cuñado intentó mandarme mensaje, pero pues yo no lo vi a tiempo. Él dice que sí es ella porque él dice que la vio. Mi hermana dice que solamente le enseñaron fotos del cuerpo de cómo estaba mi hermana. Ahorita nos dicen, bueno, le dijeron a ella porque ella es la que está haciendo todo el trámite del papel y todo eso, que se la van a entregar embalsamada, que no la puede ver porque está en malas condiciones. Los tres días que Rosa Isela estuvo desaparecida fueron un infierno para su familia. A través de redes sociales, familiares y amigos de los detenidos los felicitaron apenas hace unos días por la llegada de su hija Rosita. Varios comentarios de la publicación hacen referencia a que la supuesta mamá de la bebé no presentaba señales de estar embarazada. Está enorme y preciosa. No sé dónde la escondió la mamá todo este tiempo, señala el comentario de Carmen Teoba. Carmen Teoba, de hecho, yo creo que la tenía en un riñón metida, respondió Jennifer Zambrano Román. En Veracruz no es el primer caso de una mujer embarazada que es asesinada por personas que buscan arrebatarle su bebé. El más reciente ocurrió en 2018, en Alvarado. Aproximadamente entre cinco y seis casos con características similares de mujeres en estado de gestación. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotras así hoy evidenciamos y posicionamos. Y justamente en el tenor de que las características son de estas mujeres por culminar el estado de gestación que son asesinadas para hacer el rapto, ¿no? El sustraer al infante. Entonces, esa es la característica similar de estos casos y que están entre 17 y 23 años, ¿no? Que también son muchachas muy jóvenes y que también el modus operandi es que la citan en un espacio para regalarles cosas para el bebé, ¿no? Entonces, eso es algo que nos alarmó. La bebé de Rosa Isela se encuentra en la torre pediátrica de Veracruz, bajo resguardo del DIF, mientras se soluciona su situación legal. Para Imagen, Roxana Aguirre. La cifra de fallecimientos por meningitis en Durango va en ascenso. Hasta la fecha son 20 mujeres y un hombre quienes han perdido la vida a causa de esta enfermedad. El gobierno del estado dio a conocer que en su reporte diario 68 casos ya han sido confirmados. Vamos a ver los testimonios de algunas personas que tienen familiares hospitalizados por meningitis. Ella es Laura Verónica. Está en terapia intensiva. Él es su papá, don Enrique, quien ha pasado semanas sentado en esta banca en el Hospital Estatal 450 de Durango, mirándola en su celular. ¿La señora quiere ver caminar como ingresa? Claro que sí. Yo daré a mi vida por ella. A ella le cobraron 25 mil pesos por operarla o por matarla, no sé. Está desgastado porque desde septiembre que operaron a Laura, de la vesícula en el hospital privado del parque, su hija ya no fue la misma. El 7 de noviembre los médicos que la atendían descubrieron que ahí, donde prometieron sanarla, contrajo meningitis y su pronóstico de vida hoy se escapa de sus manos. Y el doctor, el neurólogo, más que no recuerdo cómo se llama, el que está en la mañana, pues él es muy tierno para darnos el diagnóstico, ¿verdad? Solo nos dice que pues ya esto, pues que ya depende de Dios. Aquí en el Hospital 450 de Durango, además de Laura Verónica, hay nueve pacientes más en terapia intensiva, todos ellos casos de infección por meningitis provocada por un hongo. Lisbeth Jocelyn es otra de estas pacientes. Tiene 23 años y llegó aquí porque se sometió en agosto a una cesárea también en el hospital privado del parque. Le han dado dos infartos cerebrales, pero su familia confía en que saldrá para reunirse con su hijo, que cumplirá cuatro meses. A mí me sorprende que yo vaya y ponga una denuncia en la fiscalía por meningitis y venga personal de la fiscalía a ver a mi hija, a ver si tenían rastros de violencia. No sé si reír o llorar. Díganme ustedes si eso es indicio de que están haciendo algo. Para mí no están haciendo nada. A 10 minutos del hospital 450 de Durango, donde se atiende a 49 de los pacientes confirmados con meningitis, está el hospital del Issste. Ahí se reporta otra situación menos crítica para los pacientes. Es el caso de Carmen González, de 32 años. Otra paciente que estuvo en el hospital privado del parque. Ella ha respondido favorablemente al tratamiento. Dentro de todos los exámenes que nos han hecho, han sido positivos. Es decir, que no hemos tenido presentación de cosas de la enfermedad. Yo la veo a ella fuerte. La veo a ella que se puede levantar, que puede comer. El miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, junto con las autoridades estatales, informaron desde aquí, el hospital 450, que se habilitaría todo un piso para atender los 68 casos de meningitis hasta ahora detectados y que serían trasladados para su mejor atención y tratamiento los pacientes de otros hospitales como del IMSS y del Issste. Sin embargo, esto no ha sucedido ni tampoco los familiares de los pacientes en estos hospitales IMSS e Issste han sido informados de cómo sería este procedimiento. Y mire, precisamente el día de ayer, la Secretaría de Salud de Durango dio a conocer que fueron dadas de alta cinco mujeres que estaban internadas en el Hospital General 450 y padecían síntomas de meningitis. Se informaron que presentaron una mejoría significativa en síntomas, por lo que cumplieron los criterios para ser dadas de alta, aunque resaltaron que permanecerán bajo vigilancia médica. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 82 centavos a la compra y 19 pesos con 98 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 72 centavos a la compra y 21 pesos con 3 centavos a la venta. Al reunir 500 personas con discapacidad en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Yucatán hizo historia al imponer un nuevo récord Guinness a la mayor lección de conciencia sobre discapacidad. El gobernador Mauricio Vila consideró que la entidad manda un contundente mensaje a otros lugares del mundo y del país en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el sábado. Añadió que este año, este nuevo récord es un logro que también se debe de servir para una guía para tener mayor accesibilidad en los espacios públicos. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Vean nada más lo que está pasando en El Salvador. Unos 10 mil soldados y policías cercado en el municipio de Sollapango, esto en la periferia de la capital salvadoreña, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada desde marzo por el presidente Nayib Bukele. El mandatario ya había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a los pandilleros. Sollapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida. Y ahora nos vamos a Colombia. Vean nada más, las autoridades sanitarias anunciaron que ante el aumento de casos positivos de coronavirus y en vista de las festividades típicas de diciembre, el uso del cubrebocas volverá a ser obligatorio en espacios abiertos. De acuerdo con la ministra de Salud del país, la mascarilla será obligatoria para los no vacunados y para los mayores de dos años en espacios abiertos y con riesgo de aglomeración. También en centros geriátricos, transporte público y durante desplazamientos en avión. ¿Qué opina? ¿Se debería aplicar lo mismo aquí? Y en la guerra, 285 días de su inicio, le cuento que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el precio máximo de 60 dólares para el barril de petróleo ruso fijado tras un acuerdo entre la Unión Europea, el G7 y Australia. Consideró que no era una decisión seria. Por otra parte, autoridades ucranianas llamaron a la población a aguardar las privaciones impuestas por los bombardeos contra sus centrales energéticas. Miles siguen sin luz en momentos de la rápida llegada del invierno boreal, una verdadera tragedia para los pobladores ahora en Ucrania. Desafortunadamente, la discusión sobre los precios máximos, es decir, sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso, ha terminado en el mundo sin una discusión seria. Porque no se puede llamar decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista. Pero ¿qué cree? Mientras en Europa se está poniendo abocado con el petróleo, Rusia aseguró que no aceptará un tope de precios para su petróleo y que está analizando cómo responder. El portavoz del Kremlin dijo que Moscú se había preparado para el anuncio y que llevaría a cabo un análisis rápido del acuerdo. Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que no suministrará petróleo a los países que apliquen el tope al precio de su petróleo, postura reafirmada por el embajador de Moscú ante las organizaciones internacionales en Viena y vamos a ver cómo esto afecta al resto del mundo. Vamos a hacer una pausa y al regresar, habitantes de una comunidad en San Luis Potosí están preocupados. Decenas de animales han aparecido muertos. Se acusan de que se trata de un envenenamiento masivo. Le platicamos los detalles, por supuesto, al regresar. ¡Suscríbete al canal! Una respuesta por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter anunció que apelará a la medida cautelar de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Destacó, con ello, una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pide a la ciudadanía que no ejerza sus libertades. En su comunicado también resaltó que esa medida, a todas luces, tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo. Al final del documento que compartió, pidió a sus simpatizantes que no sigan difundiendo su nombre, apellido o imagen a través de la pinta de bardas, colocación de lonas o publicaciones en redes sociales. También solicitó a las personas que hayan colocado alguna publicidad en su favor que la retiren o eliminen a la brevedad posible. Mientras tanto, la otra corcholata. El canciller Marcelo Ebrard arrancó este sábado su campaña para posicionarse a nivel nacional rumbo a las encuestas que levantará el partido Morena para determinar a su candidato a la presidencia de la República en 2024. El canciller Marcelo Ebrard que nosotros somos la esperanza de México. Bueno, vamos ahora a Tlaxcala, porque ahí la gobernadora Lorena Cuellar presentó un mensaje con motivo de su primer informe de gobierno. La cita fue en el centro de convenciones de Tlaxcala. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ahí. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, rindió su primer informe de gobierno, en el que destacó las acciones en materia de salud que se han realizado a partir de su administración. ...de manera histórica la construcción de cuatro ciudades, lo que significa que construimos y elevamos uno cada tres meses. Y la realización de las ciudades médicas también para dar una mejor atención a todos los ciudadanos. En especial a aquellos que han sido ciudadanos con falta de recursos no podrían anteceder sus condiciones de salud. Hoy Tlaxcala cuenta con la mayor cobertura de los heridos médicos de los niños. En este primer informe de gobierno, otra de las acciones que subrayó Cuellar Cisneros fue el tema de seguridad. Es importante mencionar que la causa de la incidencia de los delitos de los amistades como el municipio de feminicidio y secuestro se ha invertido en la certificación, preparación y comunicación de demás y mejores policías y se han contratado tres veces más el número de feminicidios públicos. El apoyo al campo fue otro de los rubros en el que según la gobernadora se realizó una de las inversiones históricas. En la punta del campo la estratega no ha sido de excepción. Sabemos que ha sido tan difícil en este futuro. Pero espero que les diga que se realizó una inversión histórica de más de mil millones de pesos en los recursos federales y en el santaje en la campaña que nos prometí a construir durante el gobierno 500 agüeños los eventos como la final mundial de tiro con arco y voleibol de playa que aseguró la gobernadora dieron proyección a nivel mundial. Para Imagen, Miriam Bruno. El Parque Nacional Cabo Pulmo conocido como el Acuario del Mundo es un área natural protegida sin embargo desde hace tiempo está sufriendo el asedio de otro proyecto turístico. En tierra desde el aire y bajo el agua Cabo Pulmo un tesoro natural asediado en el acuario del mundo. El Parque Nacional Cabo Pulmo tiene una vida de 27 años pues se tomó la decisión de cambiar de dejar la pesca y proteger el arrecife después nos fuimos dedicando poco a poco al turismo fue pasando el tiempo esto se fue se convirtiendo en un gran éxito de conservación. Así se volvieron un ejemplo a nivel mundial de turismo sustentable en el único arrecife coralino del mar de Cortés o Golfo de California que también despierta la codicia de grandes desarrolladores e inversionistas. El gobierno le ofrece al mejor postor a ver quién da más es la joyita como dicen ahora quién la quiere o quién la quiere comprar o te vendo acciones por así decir. En 2012 se dio el primer intento por conquistar el paraíso con el megaproyecto de Cabo Cortés en un terreno de más de 3.000 hectáreas 30.000 cuartos de hotel campo de golf marina aeródromo planta desaladora y planta de tratamiento de aguas residuales. Todo un esfuerzo que están a punto de tirarnos por la borda. Tras una férrea defensa de los habitantes de Cabo Pulmo organizaciones de la sociedad civil y comunidad artística se logró detener la obra a pesar de que ya contaba con una autorización condicionada de manifestación de impacto ambiental. Está amenazado por el proyecto Cabo Cortés. Desde hace 10 años comenzó una lucha sin descanso para el Parque Nacional Cabo Pulmo ubicado en la región conocida como Cabo del Este en el municipio de Los Cabos Baja California Sur. Justo a mis espaldas se encuentra el terreno de la discordia donde en su momento se pretendió construir Cabo Cortés posteriormente Los Pericúes Cabo Dorado y actualmente Gré el Rincón en los linderos del Parque Nacional Cabo Pulmo. Actualmente se encuentra un proyecto en evaluación que es el Gré el Rincón que consiste en dos hoteles en villas en residenciales. A partir de 2018 y tras el fracaso de Cabo Cortés Los Pericúes y Cabo Dorado la estrategia cambió ahora los desarrolladores someten a evaluación pequeños o medianos proyectos para lograr las autorizaciones que al final si todos se llegaran a realizar sería inclusive más grande que Cabo Cortés La autoridad en este caso la Semarnat no hace una evaluación integral de los impactos acumulativos de los proyectos no realiza una valoración de la suma de las obras que terminan afectando a la recife y la capacidad de carga de ecosistemas como humedales esteros y dunas costeras se trata de proyectos fragmentados que se van presentando de poquito en poquito Si la Secretaría de Medio Ambiente no toma en cuenta el efecto sinérgico y acumulativo de todos los pequeños proyectos y el impacto que puedan causar hacia el Parque Nacional de Cabo Pulmo Al menos 17 desarrollos que tocan a la puerta de Cabo Pulmo Se encuentran dentro de la misma zona de influencia y cualquier actividad que se desarrolla ya puede impactar dentro del Parque Marino ya sea por las corrientes el viento o por la misma cercanía La conquista hormiga del paraíso vía otras comunidades de Cabo del Este Todos los días podemos encontrarnos con nuevos predios que están desmontados con más compañías constructoras que se asientan en la comunidad porque están con una obra nueva El proyecto más representativo de lo que ocurre en la zona de influencia de Cabo Pulmo se ubica en la comunidad vecina de La Ribera Costa Palmas incluso es un proyecto que fue autorizado contraviniendo criterios que ya estaban en el programa de ordenamiento ecológico local del POEL Costa Palmas es un proyecto que fue construido en la desembocadura de uno de los arroyos principales de la región con sus implicaciones particulares Hasta el momento Costa Palmas lleva ocho manifestaciones de impacto ambiental es decir ocho pedacitos presentados del proyecto y las obras que no terminan los sedimentos que impactan la vida en el agua mientras que en la comunidad de La Ribera la población sigue creciendo y requiere de más viviendas agua potable tan escasa en la región y servicios básicos En los últimos cinco años pienso que pasamos de dos mil personas a cuatro cuatro mil quinientos más o menos La Ribera puede llegar a ser una población me aventuro de ser un número pero a lo mejor de unas cuarenta mil cuarenta y cinco mil personas En el mejor de los casos los desarrolladores tramitan las autorizaciones ambientales pero en otros mejor prefieren pedir perdón que permiso como ocurrió en la parte sur de Cabo del Este donde contrataron a la mismísima Junta Estatal de Caminos para modificar ilegalmente la vía costera que les estorbaba entre la comunidad de Boca del Salado y Boca del Tule A nivel estatal y municipal las obras obtienen licencias con un programa de ordenamiento ecológico local POEL que data de 1995 Las alertas se encuentran encendidas en Cabo Pulmo un tesoro natural bajo asedio que ayuda a México a mitigar los efectos del cambio climático al ser un importante sumidero de dióxido de carbono y servir de cunero o guardería de cientos de especies que cuando crecen salen del parque nacional y pueden ser aprovechadas por la pesca comercial En la cámara Carlos Vázquez para imagen Ernesto Méndez Falleció en Zacatecas el juez Roberto Elias Martínez quien fue atacado a balazos la mañana del sábado al salir de su casa y abordar su vehículo en el municipio de Guadalupe Hasta el momento las autoridades tienen identificado a un agresor en solitario y ya investigan si el atentado está relacionado con algún caso inactivo del juez Este domingo se registró un intento de fuga en el centro de readaptación social de Cineguillas en Zacatecas De forma simultánea se reportan varios narcobloqueos en las carreteras con artefactos ponchallantas y vehículos incendiados cerca de algunas casetas La cifra de fallecimientos por meningitis en Durango va en ascenso Hasta la fecha suman 20 mujeres y un hombre que han perdido la vida a causa de esa enfermedad El gobierno del estado dio a conocer en su reporte diario que 68 casos han sido confirmados Una mujer con 9 meses de embarazo fue raptada con engaños cuando acudió a recoger ropa para su bebé que le ofrecieron en redes sociales en Veracruz Posteriormente fue asesinada y su bebé fue extraído de su vientre Estas otras imágenes sé que a pesar de lo aparatosa solo terminaron con dos personas lesionadas Cámaras del C5 del Estado de México captaron el momento en que un automovilista atropella a un motociclista y segundos después se lleva dos puestos de comida antes de terminar impactado en contra de una camioneta de 3 y media toneladas Esto ocurrió en Valle de Aragón y el conductor uno de los heridos es el hombre de la tercera edad que terminó detenido Bueno, qué imágenes de ellos Y mire asociaciones protectoras de animales están trabajando para dar con los responsables de un presunto envenenamiento masivo de animales Esto ocurrió en San Luis Potosí Advierten que buscarán las penas máximas para los responsables Un envenenamiento masivo de animales se registró en la comunidad San José de Buenavista en la capital de San Luis Potosí Los habitantes comenzaron a observar que los perros se desvanecían y les salía espuma por la boca desde la tarde del viernes Hasta el momento se contabilizan envenenados 25 perros criollos dos gatos un coyote y un zorro La brutalidad con que les quitaron la vida no tiene precedentes en este lugar Donde se ve que uno todavía estaba agonizando y le habían mutilado dos de sus patitas traseras y otro perrito ya muerto no tenía ninguna de sus extremidades traseras Esto es de verdad un acto de cobardía Uno de los gatitos que rescatamos tampoco tenía una oreja Entonces no entiendo cómo aparte de poner veneno fueron capaces de lastimarlos de esa manera No hay palabras para esto Por el envenenamiento masivo ya se presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades deslinden responsabilidades Ahorita saliendo de aquí de que se reciban los cuerpos vamos a la fiscalía a presentar la denuncia y pues vamos a darle el seguimiento correspondiente Las asociaciones protectoras de animales aseguran que buscarán la pena máxima por el delito de maltrato animal Nos había tocado enfrentarnos a envenenamientos masivos pero nunca tan altos nunca nunca tantos así tan feo Y si pedimos sanciones elevadas para que sean mensajes a la sociedad de que de que no se puede realmente seguir matando y que no pasa nada Son seres sintientes que tienen también sus derechos y pues vamos a velar por los derechos de ellos Las autoridades mantienen acordonado el sitio ante el temor de la población de que el veneno haya sido suministrado en alimentos y pueda causar un mayor número de muertes Para Imagen Omar Hernández 6 de la mañana con 34 minutos nuevamente los invito a participar en esta pregunta del día ¿Cree que la violencia en México influye en la toma de decisiones de los jueces? ¿Qué han dicho hasta este momento? ¿Quiénes están participando en redes sociales? Pues así está mire 78% dice que sí que sí influye la violencia el 22% nos dice que no ¿Dónde hay que participar? Muy fácil ya síganos en este momento arroba imagen sea tenemos Twitter tenemos Facebook tenemos Instagram ahí ahí está la pregunta y ahí está la información que usted debe de tener en cuenta durante todo el día vamos con el señor Paco Sea andas muy serio muy serio pues sí mire desgraciadamente aunque podamos tener el mejor humor para intentar que usted tenga una gran semana la realidad nos aplasta en Coatzacoalcos Veracruz un estudiante de secundaria fue reportada como desaparecida el sábado cuando salió a la noche en la tienda de la tienda de la esquina lamentablemente la encontraron sin vida le cuento la historia al regresar en calles de Azcapuzalco aquí en la Ciudad de México un hombre resultó lesionado en la pierna izquierda por disparo de arma de fuego salió de su casa cuando fue interceptado por dos infelices que querían asaltarlo maldita ratas asquerosas sus familiares llamaron a la policía que de inmediato inició la búsqueda de los agresores ya lograron detener a uno de ellos maldita rata que se pudra en la cárcel nos vamos a Coatzacoalcos en donde otra vez un adolescente fue encontrada muerta luego de que sus familiares reportaron su desaparición el sábado la historia se repite ahora exigen que se esclarezca este crimen toda la noche nos pasamos buscando desde el piso la noche mismo vienen las autoridades anoche nos van buscando bajaron el Facebook para que las autoridades se enteraran a los vecinos a alguien que la viera pero no le quitaron nada tiene su celular tiene una puñalada le dieron no le dio nada yo digo que no sé qué decir Yesenia Martínez Obando de 13 años de edad fue encontrada sin vida por sus familiares después de que desapareció una noche antes cuando salió de su casa a la tienda el cuerpo estaba tirado con una puñalada en un lote baldío en la calle Faisanes en la colonia Santa Isabel a pocas cuadras de donde vivía Nosotros nos fuimos buscando hasta las 5 de la mañana fuimos aquí a la escollera a todos esos lugares a buscarla no la encontramos Es difícil realmente es una situación muy difícil de asimilar no entendemos cuál haya sido el móvil o por qué sucedió Ahora los familiares exigen justicia por haber truncado la vida de esta menor que apenas iba en tercero de secundaria este hecho causó indignación y enojo entre los vecinos quienes también exigieron a las autoridades un alto a la delincuencia en los últimos meses los delitos en esa colonia han aumentado de manera preocupante Pues seguridad más que nada porque hace como 3 días también aquí pasó un asalto y también mataron a una persona entonces nosotros dijera que nos arriesgamos ahorita con nuestros hijos con la vida ahora sí de todos Es una injusticia si no vamos a hacer por nuestra propia mano justicia porque esto es lo que va a pasar aquí en Coatzacoalco no se vale Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre este homicidio ni han reforzado la seguridad en la colonia a pesar de los hechos delictivos anteriores con información de Tamara Corro Imagen Son más de 105 mil los desaparecidos en México nuestro país la realidad es que se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas y desapariciones estas son las ausencias en esta sección le ponemos nombre y rostro a este grave problema que enfrentamos vamos a conocer ahora el caso de Alonso Es muy duro muy duro uno se enferma uno no duerme a veces porque se recuerda y es muy duro para mí la llegada de la noche buena para muchos es alegría y fiesta sin embargo para la familia González Barrientos el 24 de diciembre es una fecha de dolor y tristeza Alfonso Barrientos Estrada salió de su domicilio rumbo al mercado Pirámide Florida donde se reunía con algunos amigos pasaron las horas y ya no regresó a su hogar han pasado 14 años y ahora son dos pérdidas en la familia González Barrientos mi mamá este hasta la fecha lo buscó mi papá se enfermó y hace tres meses falleció y pues tengo que buscarlo yo para saber dónde está ¿no? por todo el trabajo que mi mamá realizó y se siente feo porque cada Navidad el día que se extravió pues estamos tristes el pasado 24 de diciembre del 2009 don Alfonso Barrientos salió de su hogar ubicado en la colonia La Florida en el municipio de Catepec han pasado casi 14 años y solamente se tiene un indicio en el estado de Querétaro pero en el CEMEFO entonces estamos espera a que nos den el trámite para que nosotros vayamos directamente a Querétaro La familia de don Alfonso ha caminado por más de una década por las calles de Catepec servicios forenses alcaldías de la Ciudad de México y otros estados buscando una pista para dar con don Poncho como se le decía de cariño Demasiado tarde después de 14 años pues nada nada y a mi mamá pues la ah este luego vamos y una señorita la licenciada si vino una vez a hacer un recorrido o sea vino a buscar a ver donde se metía pero como decimos porque hasta ahorita porque tan tarde 14 años donde han cambiado ministerios públicos pero no se tiene resultados en las investigaciones que me apoyen a a seguir buscando a mi abuelo que sea lo rápido posible y que cuando ya tengan algo y que no cambien a las personas porque cada no sé cuánto tiempo los cambian al ministerio público a todas esas personas en la actualidad la familia González Barrientos sabe que quizá don Alfonso haya pasado a mejor vida lo único que buscan son sus restos para llevarlos a un lugar donde le puedan llorar y visitarlo para imagen Raúl Flores Martínez Qatar con Roberto López Olvera Robert ¿Cómo estás? Un partido que vimos entre Francia y Polonia que parecía que ese era el partido entre México y Francia pero bueno al final no se pudo Robert ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Muy buenos días saludos hasta México desde Qatar Cultural Village que es una de las plazas más importantes aquí en Doha, Qatar de las plazas y centros comerciales nuevos donde conjugan obviamente la modernidad pero también hacen alusión a lo que son sus raíces tierra ancestral para ellos Qatar Cultural Village pero bueno bien decías Polonia enfrentó a Francia nos tocaba ese partido en el estadio Altumama la afición mexicana se dio cita muchos mexicanos y de esto nos cuentan una pieza excelente mi compañero Hugo Sánchez y Estefri Fuentes Hoy México se midió ante Francia en los octavos de final ¡Ah! No, no, no esto jamás ocurrió Pues ¿Qué te digo? no, no se pudo Fue Polonia el que buscó el quinto partido aún así al Altumama llegaron camisetas verdes Hoy debería ser verde el estadio una fiesta somos la mejor afición del mundo cantando bailando Cuando se suene el Chucky Lozano hoy se va a notar mucho O sea hoy se va a escuchar el Chucky Lozano Sí, sí el Chiquito Lindo también de tristeza pero se va a escuchar El Tri ya está de regreso en México pero su afición se quedó en Catar y se resignó a ver un partido que aunque atractivo en el papel ya no era de su interés No, no se puede decir ni un equipo de Polonia Jugador tienen uno Lewandowski y ya Te vi con medio intenciones de vender tu boleto Sí, la verdad es que sí o sea no me llena ver a Francia y a Polonia para mí es vengo o sea por compromiso porque tengo el boleto pero si lo puedo vender ahorita de una vez Este era el encuentro que México tenía que jugar Adiós donde quiera que estés te extraño Chichayopsky Yo creo que era más fácil ganarle a Francia que a Argentina Yo creo que sí hubiéramos dado batalla y hoy se hubiera disfrutado aún más el partido El Tata lo quitó lo bailado Gracias Tata por todo Ahí está el sentido de los mexicanos querido Andrés amigos de imagen sea familia bueno lamentablemente México no calificó Polonia lo hizo y simplemente fue vapuleado por una Francia que es ampliamente favorita para llegar a instancias importantes ahora estará enfrentando a los franceses a su similar de Inglaterra para muchos la final adelantada y vamos a ver cómo van los partidos de hoy mi querido Andrés pero sin duda se extraña un poco ese toque mexicano Sí, primero ¿qué te parece si repasamos cómo quedaron estos cuartos de final ya con las eliminatorias que vimos anteriormente el viernes 9 de diciembre será el primer partido los Países Bajos que avanzaron cómodamente en Estados Unidos enfrentarán a Argentina en el estado de Lusail a la una de la tarde ya para el sábado 10 de diciembre estaremos viendo el duelo entre Inglaterra y Francia que ya mencionabas Robert ¿tú qué opinas de eso que dicen los aficionados que hubiera dado más pelea a México contra Francia que Polonia contra Francia ¿te parece que es así? Sí, totalmente y a pesar de que no es una de las mejores versiones de la selección mexicana de los últimos tiempos creo que si lo medimos con el partido entre los polacos y los nuestros en el partido inaugural la selección del Tata Martino fue mucho mejor simplemente no tuvo contundencia y Polonia ¿no? que se definió bajo pues la situación de no tener en contra y que su gran figura tener en contra el gol y su gran figura fue el portero Shesley el guardameta de la Juventus pero en esta justa mundialista la verdad que nos quedan a deber los polacos Sí y bueno ahora sí repasemos los partidos para hoy porque hoy lunes 5 de diciembre se jugará el Japón ante Croacia me parece el duelo más parejo de los dos en el Hanube Stadium ¿qué piensas de Robert? ¿quién crees que avance de esta serie? Me gusta mucho la historia de la cenicienta japonesa ¿no? El arte de los samuráis ha tenido aquí la verdad un gran apoyo por parte de muchos de los seguidores que ya quizás su selección no está en esta justa pero que hemos arropado a la selección de Marruecos y a Japón como las grandes cenicientas creo que Japón le puede competir a una Croacia que para mí es la favorita pero creo que será un partido donde ambos equipos se notarán y quizás por ahí en los minutos finales se puede definir voy con los japoneses Y el duelo que cierra esta jornada de lunes Brasil ante Corea del Sur en el estadio 974 sin duda Brasil parte como el favorito aunque hay dudas porque recordemos que no va a estar ni Gabriel Jesús ni tampoco Alex Tellez que bueno no es titular pero también no va a estar aunque se dice que podría regresar Neymar Robert aunque parece ser que no como titular porque todavía no está bien físicamente Sí, hay que reconocer que lo han hecho muy bien los coreanos que dejaron fuera una Alemania que han hecho un fútbol virtuoso que han tenido contundencia que es un equipo muy ágil y que de tres cuartos hacia adelante hace daño a sus rivales pero sí considero que el Scalic de Oro está en varios peldaños arriba a pesar de las ausencias el equipo de Tite es el abocado para acceder a la siguiente ronda y ver un fútbol alegre de la mano del regreso pues inminente de Neymar Sí Bueno mi Robert nos estaremos viendo más adelante en el Oasis del Mundial no tienes algo preparado ¿verdad? Así es más adelante los polacos saben hablar muy bien español no se lo pueden perder porque mandaron mensajes hasta México y obviamente eso calienta más que una plancha ya veremos qué nos dicen los polacos gracias mi Robert Eso es una mentada de madre A ver qué es lo que está pasando ahí en San Gregorio es la delegación Xochimilco están haciendo unas obras del sistema de aguas de la Ciudad de México se supone que los pobladores de esta demarcación dicen que se quieren llevar el agua de Xochimilco a otra delegación por eso están bloqueando por eso están pidiéndole al gobierno que se detengan estas obras ¿qué fue lo que pasó? usted lo está viendo enfrentamiento con piedras palos cuetones en la alcaldía Xochimilco esto fue desde la noche del jueves bloquearon la zona hacia Caltongo para detener estas obras el sistema de aguas como ya le estaba yo comentando y los pobladores lo que dicen es que hubo un exceso por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya hubo sanciones también por parte de la Secretaría lo que usted estaba escuchando también hay una mujer que decía que había habido una represión nunca antes vista y esto es parte de lo que sucedió hubo 25 heridos también tras el enfrentamiento los pobladores denunciaron como ya le decía un abuso policiaco ese mismo viernes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó a Omar García Harfus Secretario de Seguridad Ciudadana y Martí Batres Secretario de Gobierno una investigación a fondo y mantener el diálogo para aclarar el origen de la obra a ir a través de un comunicado el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la actuación de los mandos en Xochimilco fue indebida por lo que decidieron separarlos de sus cargos al director general de concertación política de la zona Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo y al director general de la unidad de la policía metropolitana fuerza de tarea Luis Adrián Huerta Laguna así mismo se aseguró que son obras de drenaje para el saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas por los propios pueblos se va a ponderar el diálogo para evaluar las diferentes alternativas planteadas por los pobladores hay que mencionar que el encargado de este diálogo será el mismo Martí Batres aunque en un inicio se acordó que la mesa de diálogo sería el sábado y hasta el momento no se ha llevado a cabo y continúa el bloqueo en esta parte de San Gregorio y en la carretera Huastepec Xochimilco por lo que si usted va a transitar por esta vía tome vías alternas por favor si no se va a quedar ahí embotellado y la madrugada del viernes ocurrió esto en el Palacio de Gobierno y Zóquelo de Oaxaca policías estatales y municipales retiraron decenas de puestos y el campamento que tenían indígenas triquis desde hace dos sexenios como protesta por el asesinato de dos activistas de su comunidad en abril del 2010 los triquis contaban con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin embargo las autoridades municipales aseguraron que estas ya habían caducado y los indígenas solo se dedicaban a la venta ilegal de prendas artesanales este desalojo se da a pocos días de que el morenista Salón Unjara tomara posesión como gobernador de Oaxaca están bien enojados escúchenos y esta es la sorpresa que estamos llevando es una sorpresa para nosotros porque ningún gobierno ciento gobierno del PRI que estuvo Alejandro Murat no nos hizo eso nos ignoró sí pero no nos golpeó vamos ahora a Zacatecas donde ayer falleció en el hospital el juez Roberto Elías Martínez hay que recordar que él fue atacado a balazos la mañana del sábado cuando salía de su domicilio y abordó su vehículo ahí en el municipio de Guadalupe Arturo Onal el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas confirmó que hasta el momento tienen identificado a un agresor en solitario pero ya están investigando si el atentado está relacionado con algún caso en activo del juez desconocemos cuál haya sido el motivo de esta agresión hemos estado revisando durante el día los asuntos que ha estado atendiendo últimamente para ver si la agresión estuviera relacionado con alguno de los casos que él está atendiendo y no 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 encontramos ninguno que nosotros consideremos en este momento que haya podido ser el móvil con la causa de la agresión y en medio de toda esta consternación por la ejecución del juez anoche se vieron momentos de pánico en Fresnillo y en otros municipios zacatecanos poco después de las 8 de la noche hubo un fuerte operativo ahí por un intento de fuga en el penal de Cieneguillas y varios narcobloqueos de forma simultánea al menos seis bloqueos carreteros se registraron por la noche de este domingo en el estado de Zacatecas las agresiones a las vías de comunicación con la afectación hacia civiles fueron provocadas por hombres fuertemente armados quienes detuvieron camiones de carga pesada y automóviles en diferentes carreteras de la entidad para después prenderles fuego y paralizar de esta manera la circulación los bloqueos delictivos comenzaron a registrarse en la carretera federal que comunica Zacatecas con Aguascalientes a la altura de Ciudad Cuauhtémoc simultáneamente un vehículo era incendiado y varios más atravesados en las casetas de cobro de la carretera federal 45 en su tramo Zacatecas Fresnillo a la altura de Calera en esta misma vía de comunicación los hombres armados presuntos integrantes de la delincuencia organizada incendiaron más vehículos a su paso en los municipios de Enrique Estrada y finalmente incendiaron la caseta de cobro Morfín Chávez en el municipio de Fresnillo en otro punto en la carretera federal 54 que conduce a los municipios de Jerez y Villanueva también se registraron bloqueos delictivos al menos una decena de vehículos fueron incendiados en los diferentes bloqueos registrados en la entidad en todos estos puntos los civiles armados arrojaron objetos metálicos conocidos como ponchallantas por lo que además de los vehículos incendiados un número no contabilizado resultó afectado en los neumáticos automovilistas quienes vivieron en carne propia las agresiones entraron en crisis nerviosa compañeros compañeros buenas noches si alguien viene de Mazatlán y va a llegar a Fresnillo no entren regresense regresense nos acaban de bajar a punta de pistola nos pegaron nos quitaron dinero nos quitaron todo y explotaron la camioneta que yo traigo cabrones regresense bajaron a una familia este con amenazas con armas largas y no a Dios mío no se alcanzó a prender yo me asusté me bajaron también con armas largas y ya vi que se fueron y traté de echar el camión para atrás las autoridades informaron que esta serie de bloqueos se originó en respuesta al operativo que frustró la fuga masiva de reos del Cerezo Cieneguillas que en diferentes puntos carreteros del estado se han reportado vehículos incendiados por lo que personal militar y policial del estado ya desplegaron en las diferentes áreas para brindar la atención y condiciones de seguridad a los ciudadanos las constantes agresiones a las vías de comunicación con la afectación a los automovilistas han convertido a Zacatecas en la región más peligrosa para transitar según choferes que recorren todo el país se volvió la carretera más peligrosa y por ahí va junto con Guanajuato pero yo creo que la zona más peligrosa se convirtió en Zacatecas hay zonas ya intransitables la zona de Jerez la zona de Latenango decenas de familias se resguardan esta noche en gasolineras y paradas de transporte ante el temor de continuar con su camino y ser víctimas de agresiones o que sus vehículos queden afectados por los ponchallantas regados sobre las carreteras para imagen Omar Hernández mire de verdad que la ruindad del ser humano tiene pues no tiene límites me parece o límites verdaderamente macabros en nuestro país una historia de horror solo superada por otra de horror Rosa Isela embarazada nueve meses salió a la farmacia la mataron y le sacaron al bebé los adjetivos quedan cortos en esta historia tremenda al regresar del corte le presentamos los detalles ¡Gracias! Tener un hijo pues yo creo que puede ser una de las mayores aspiraciones de un ser humano pero ¿cómo puede llegar a deteriorarse este asunto? ya que la ruindad del ser humano llegue a una de sus máximas expresiones una mujer una joven en Veracruz con nueve meses de embarazo la raptaron con engaños posteriormente la matan le quitan al bebé de su propio vientre usted puede creer esto sucedió en Veracruz Rosa Isela y su pareja estaban muy entusiasmados con la llegada de su bebé Lía era el nombre que había elegido la joven para su pequeña que nacería el 17 de diciembre sin embargo ese anhelo se frustró el 30 de noviembre cuando salió de su vivienda a una farmacia que se ubica sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa muy cerca de su casa luego de que una mujer la contactara por Facebook y le prometiera le donaría ropa para su niña la mañana del sábado en el rancho Los Arrieros de la localidad Rancho del Padre del municipio de Medellín de Bravo fueron realizadas diligencias de búsqueda por la Fiscalía General de Veracruz ahí fue encontrado el cuerpo de Rosa Isela sin su bebé más tarde a través de un boletín de prensa la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que había detenido a dos personas por el caso Gonzalo N y Verónica N aparece que la niña la llevan estas dos personas están detenidas al hospital para que la chequen y todo y el que sí le dijeron fue a mi cuñado mi cuñado intentó mandarme mensaje pero pues yo no lo vi a tiempo él dice que sí es ella porque él dice que la vio mi hermana dice que solamente le enseñaron fotos del cuerpo de cómo estaba mi hermana ahorita nos dicen bueno le dijeron a ella porque ella es la que está haciendo todo el trámite del papel y todo eso que se la van a entregar embalsamada que no la puede ver porque están malas condiciones los tres días que Rosa Isela estuvo desaparecida fueron un infierno para su familia a través de redes sociales familiares y amigos de los detenidos los felicitaron apenas hace unos días por la llegada de su hija Rosita varios comentarios de la publicación hacen referencia a que la supuesta mamá de la bebé no presentaba señales de estar embarazada está enorme y preciosa no sé dónde la escondió la mamá todo este tiempo señala el comentario de Carmen Teoba Carmen Teoba de hecho yo creo que la tenía en un riñón metida respondió Jennifer Zambrano Román en Veracruz no es el primer caso de una mujer embarazada que es asesinada por personas que buscan arrebatarle su bebé el más reciente ocurrió en 2018 en Alvarado aproximadamente entre 5 y 6 casos con características similares de mujeres en estado de gestación entonces bueno eso fue lo que nosotras así hoy pues evidenciamos y posicionamos y justamente en el tenor de que pues las características son de estas mujeres en estado de por culminar el estado de gestación que son asesinadas para hacer el rapto ¿no? el sustraer al infante entonces esa es la la característica similar de estos casos y que están entre 17 y 23 años ¿no? que también son jóvenes muchachas muy jóvenes y que también el modus operandi es de que la citan en un espacio para regalarles cosas para el bebé ¿no? entonces eso es algo que nos alarmó la bebé de Rosa Isela se encuentra en la torre pediátrica de Veracruz bajo resguardo del DIF mientras se soluciona su situación legal para imagen Roxana Aguirre también de inmediato hubo una respuesta por parte de Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter anunció que apelará a la medida cautelar de la comisión de quejas y denuncias del INE destacó con ello una vez más el INE demuestra su sesgo talante antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con presupuesto público pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades en su comunicado también resaltó que esa medida a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo al final del documento que compartió pidió a sus simpatizantes que no sigan difundiendo su nombre su apellido o imagen a través de la pinta de bardas o colocación de lonas o publicaciones en redes sociales también solicitó a las personas que hayan colocado alguna publicidad en su favor que la retiren o eliminen a la brevedad posible pues al INE le salió al revés la jugada porque gracias a esto lo promocionaron más exacto o sea es Claudia se volvió a tendencia todo el fin de semana o tanto había personas obviamente que defendían su libertad de expresión de hacer este tipo de cosas y quienes señalaban no se debería porque la ley establece que no debe haber propaganda antes a ver si dice eso la ley estoy de acuerdo se debe de respetar uno dos me parece que esa ley es total y absolutamente inoperante me parece que si va en contra de las libertades de los ciudadanos pero es lo que ellos mismos como políticos como toda esta clase política que tenemos es lo que ellos pidieron cuando era una oposición que me parece ridículo si me parece ridículo si o sea eso si debería de ser la verdadera reforma del INE ahora quiero preguntarte algo tú para hacer este por ejemplo supongamos no sé que sea si es una casa una bodega pero tiene un techito pero bueno así como estos hay en muchas partes quiero saber si es una casa o un negocio yo para poder pintar una pared con algún tipo de propaganda necesito pedir un permiso al ayuntamiento la verdad es que creo que cada ayuntamiento debe tener un bando municipal distinto o sea lo primero es que yo creo que le tienes que pedir permiso al propietario de esa casa si es mi casa si yo quiero poner en mi casa un letrero pues sí debe de estar sujeto al reglamento de publicidad es lo mismo publicitar a un político pero se pide un permiso entonces están enteradas las autoridades en algunos momentos si se debe pedir un permiso te aseguro que todas estas pintas no deben de tenerlo o sea eso sí te lo aseguro pero son muchísimas pues sí lean la columna de Pascal el día de hoy se van a morir de la risa está buenísimo lo importante aquí es que bueno lo que tenemos que ver aquí es que a mí me parece que al decirnos yo no estaba enterada yo no sabía es como ay señora claro que sabía el asunto es que lo que tú dijiste si el INE lo que pretendía era que no se siguiera hoy estamos en un noticiero a nivel nacional platicando del asunto por supuesto el nombre de Claudia va a subir más totalmente eso es lo ilógico de la legislación que tenemos bueno ¿qué dice el Salmón? Luis Alfonso Muñiz dice que lo tengan claro por más que quieran frenar el avance del movimiento más contundente será cada paso que demos nos quisieron callar y ahora millones decimos es Claudia pues es lo que sucedió efectivamente exacto y ahora también decía bueno si el INE da esta recomendación o lo que le pide a Claudia pues es porque es su trabajo si lo hubiera hecho a lo mejor Marcelo si lo hubiera hecho Lili Tellez si lo hubiera hecho cualquier otro precandidato corcholata hablamos también por ejemplo de un acto me parece que en donde arrancan las aspiraciones de Marcelo Ebrard es correcto ese acto o no las giras en donde también está el secretario de gobernación son correctas yo creo que es por todos lados y los recursos para todo esto de donde salen pues eso habría que verlos este te toca o me toca a mi Diver o Diver no sé dice es Claudia la corrupta que niega su campaña anticipada que es algo ridículo y absurdo el querer pretender que el pueblo independiente está llenando México con su cara si nunca lo hicieron por el presidente más popular del universo que van a hacerlo si había pintas de Dendrés Manuel bueno si pero ahí ya cuando era campaña hicieran recursos no antes también si nunca ha dejado de haber desde que tengo yo de razón Pepe Proa dice es obvio obvio es Claudia es una campaña con el beneplácito de Claudia Sheinbaum el INE solo pide evitar actos anticipados de campaña no está censurando a nadie esta regla existe porque el 2007 la izquierda pidió que Pan y PRI no se promovieran desde el gobierno en Morena eso es real pero a mí me parece que esto es una regla ridícula o sea que le aplique a quien le aplique es una regla ridícula porque bueno si vemos otras democracias donde el presidente los Estados Unidos puede hacer campaña incluso en el avión presidencial ¿qué pasaría si ahorita en vez de es Claudia empezamos a ver es Lili o es Claudia M que el INE actúe de la misma forma eso es lo que debería hacer Arturo Álvarez dice porque la libertad no se postula se conquista es Claudia y conste que ni siquiera pertenezco a su partido o alguno de la coalición bueno eso sí no la entendí yo tampoco pero excelente campaña en redes sociales por lo menos tapizado de es Claudia todo el fin de semana así es le salió el tiro por la culata dirían algunos bueno vamos al opinador sin barba vamos a cambiar de tema ¿se han puesto a pensar qué sería de su vida si mañana les quitaran el internet? eso mismo se preguntó Esther Paniagua en su libro Error 404 y los resultados son alarmantes por lo que más nos vale empezar a tener un plan B cuando esto pase pues a decir de la periodista podría suceder en 50 años en unos meses o cuando menos lo esperemos y es que quedarnos sin internet va más allá de apagar nuestras redes sociales carecer de whats o tener que ponernos a platicar los unos con los otros pues hoy en día prácticamente todo lo controla el ciberespacio el sistema de los bancos obtener dinero en los cajeros pasar la tarjeta por el súper abrir tu expediente en un hospital algún trámite burocrático el GPS o muchas tareas en la escuela un hecho que podría pasarnos por error o a propósito de hecho ya nos ha pasado pero la hemos ido librando hasta ahora Paniagua quien le habló al respecto para la BBC dice que durante su investigación un grupo de crackers algo así como los hackers pero buenos en una comparecencia ante el Senado en Estados Unidos allá por 1998 que por ese entonces ya pensaban en esta posibilidad señalaron que si se vulneran los protocolos base de la red podría generar una reacción en cadena que dejara al mundo sin internet en tan solo 30 minutos en cuanto a lo que se ha pasado y lo que tenemos casos está el de meta por ejemplo en octubre del 2021 cuando actualizando sus protocolos se cayeron los sistemas de todas las redes propiedad de Facebook un hecho que no solo generó pánico en los usuarios pues el mismo equipo de la empresa de Zuckerberg tenía que correr de un lado a otro porque se quedaron sin teléfonos e incluso se dijo que no podían entrar al cuarto de los servidores pues las tarjetas de acceso no funcionaban y no había llaves físicas para poder abrir otro caso sucedió en Yemen que en el 2020 dejó a sus 30 millones de habitantes sin red pues el ancla de un barco supuestamente rompió uno de los cables submarinos lo que hizo colapsar el sistema e incluso ha habido casos en donde el propio gobierno decide bajar el switch intencionalmente por un tema de censura o para el control de las masas y también está el factor sorpresa aquel que sin querer pueda detonar algún usuario jugando un videojuego metiéndole mano a la red profunda o un daño de la naturaleza que le pegue justo a algún punto neurálgico que nadie pensó que pudiera llegar a suceder y aunque hay candados y organizaciones mundiales que hoy en día se dedican a proteger que esto supuestamente no llegue a pasar nadie esté exento entonces si esto pasa el pánico se doñará de nosotros los gobiernos tendrán un plan de contingencia para tranquilizar a su población estamos socialmente preparados para las consecuencias por lo pronto los expertos dicen que se trata de un escenario complejo y difícil que suceda pero manos vale ir pensando en ese plan B por si nos llega a pasar usted que haría Paco este libro es bien interesante porque justamente nos habla de que más allá de las redes sociales estamos ya en un mundo en donde si nos bajan el switch nos van a meter en graves problemas si la verdad es que cada día hay más el temor de la dependencia que tenemos de todo este tipo de cosas y creo que yo no creo que estuviéramos preparados yo creo que habría un pánico colectivo impresionante porque nada más pensamos ay me voy a quedar sin el whats o sin el instagram no imagínate que tu cajero no te pueda dar dinero o que los acaba de pasar en el aeropuerto un señor se robó un cable y resulta que deja sin sistema la mitad del aeropuerto inmigración si si la realidad es muy complejo gracias vamos a una pausa al regresar ya lo sabe nos ponemos en modo mundialista se nos acabó el 20 allá en Qatar pero seguimos con el mejor análisis y el entretenimiento somos el oasis del mundial volvemos con los de casa y por supuesto con los mejores invitados estará Rodrigo Murra y estará también Ricky Luis así que no se lo pierda ya volvemos un nuevo valor de la canción que estamos invitando el muchacho promete esta canción nuevecita Ricky Luis ¿cómo estás? ¿de qué año es esa canción? ¿cómo estás? la bienvenida y al gran actor Rodrigo Murra del 82 ¿cómo estás? 85 bienvenido que hasta luego estamos maravillosos yo todavía no me planeaba ni te planeaban nunca yo sí la canté en la prepa yo salí de la prepa en el 88 y en el 85 la super cantaba hijo eso ese hijo ustedes eran nada más suspiros y caricias no pero aquí mi niño que es de los 90 más vale pero buen descubrimiento pero tú ni siquiera fuiste planeado así que no pero sabes que se identificó lo del pantalón yo les recomiendo les recomiendo que escuchen la discografía de Ricky Luis porque tiene grandes canciones y grandes letras que revelan la realidad en nuestro país lamentablemente muchas gracias en alguna de ellas lamentables el jefe pero por ejemplo pero tu forma de ser tus canciones a mí siempre me gustó Ricky Luis tú me dices oye es que no te vas a acordar de mí si hasta tomamos un curso juntos tomamos un curso de conducción estaba cantando Rodrigo la canción y al final terminaste dándoles clases tú a ver préstame esto Ricky traes tú otro micrófono pues miren nada más como dato nos tocó trabajar juntos a Ricky Luis y una servidora en la conducción de un programa estuvimos un tiempo ahí pobre de ti como le hiciste que aguantara al contrario aprendí mucho y te he ido viendo y siguiendo sé de tu bebé gracias amiguito de verdad que padre tiene que invitar y se te nota ha ido creciendo muchas gracias que bonito que bonito como va en el mundial jóvenes tú que eres un analista y crítico ahora sí bienvenidos buenos días en su gustada sección de hablemos de fútbol con los no expertos oye pero eres eres una persona muy crítica muy crítica para empezar le voy al Atlante y me pongo de pie no si eres crítico perdónenme me pueden decir campeón si quieren me pueden decir campeón si les gusta pero a mí me gusta muchísimo el fútbol me parece que es un evento extraordinario me parece que es un evento el día de hoy el que está ocurriendo en Qatar con muchísimas contradicciones un asunto en donde la FIFA le prohíbe cierto tipo de cosas y de gritos homofóbicos a México pero al mismo tiempo le da chance de hacerlo en un país en donde se reprime la homosexualidad profundamente en donde se golpea todos los días a la mujer y las formas de crecer y del crecimiento de la mujer entonces hay una serie de análisis en donde tú dices bueno pues que raro es fantástico es apasionante los jugadores son una maravilla el equipo inglés que sale con su primera fotografía tapándose la boca porque no lo sé en fin hay una serie de discursos políticos dentro del fútbol que son maravillosos para analizar y a mí me gusta mucho en donde lamentablemente de pronto dejan el balón a un lado para dedicarse a otro tipo de cosas y a mí a mí lo que me gustaría es por ejemplo particularmente hablando de la selección mexicana es que tomaron más el balón y menos wiri wiri porque la selección mexicana es demasiado wiri wiri y poco fútbol oye ahora que mencionas también el tema de que en este país que se decide hacer este mundial con toda la controversia de reprimir los derechos humanos también es curiosamente el país donde se tratan a las mujeres el primer mundial donde hay un árbitro mujer también curiosamente de catar ya vinieron a estudiarnos acá porque ya se enteraron que en méxico manda a la mujer y eso no lo pueden entender tengo otros datos tú también oye es increíble que tras la revolución islámica hayan caído nuevamente en una cosa totalmente del medioevo hasta entonces estos países vivían no sé si esté bien como vivimos nosotros pero por lo menos con el mismo respeto a los hombres y las mujeres pero en fin si la verdad es que ha sido un choque cultural muy importante y también algo que tiene que ver con su idiosancracia y con su forma de gobierno que tiene que es una forma de gobierno religiosa basado también en lo que dice la religión pero si se han mostrado más flexibles en este mundial de hecho están diciendo que con los turistas que están yendo al mundial son súper sexibles asexibles ¿sexibles? no accesibles 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 que han ido al mundial y los han dejado entrar a los estadios obviamente ya cuando intentan demostrar su cariño afecto cuando ya lo reprimen un poquito pero han estado pero no ha habido latigazos hasta ahorita no sabemos de latigazos inclusive la selección de Estados Unidos en su área que les dan a cada selección para que hagan su concentración ellos pusieron la bandera del arco iris detrás de su escudo por cierto la semana pasada platicamos y decían ustedes no va a haber reacción ¿cómo crees? Messi contestó a lo del canelo ¿ya vieron? ¿no vieron? ya respondió y dijo la verdad es que disculpen a los mexicanos si es que lo tomaron mal pero no fue mi intención no fue la intención yo pensé que lo había retado no 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 pero pero el canelo no lo alcanza soy tan fan de ese deporte que el box pero casi casi no y de hecho también llegó ya la selección mexicana a México parte de la selección mexicana llegó a México el Tata Martino ya estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando se pensaba se pensaba que iba a llegar de España a Argentina o directamente a Argentina y así fue como lo recibieron en el aeropuerto de la Ciudad de México los aficionados mexicanos a ver gente está enojada está enojada pero no es posible culpar a una persona de toda una o sea es una la liga mexicana el coraje no tiene ascenso no tiene descenso para empezar por eso por eso la Atlantes pero qué clase de motivación tienen los jugadores para eso y crecimiento también de una liga a la otra es impresionante no es la culpa de una persona yo entiendo que ningún campeonato realmente importante ningún triunfo de la selección la selección lo ha obtenido con un director técnico que no fuera mexicano bueno nunca pero vamos a hablar están muy cuestionables los cambios en el segundo tiempo de acuerdo pero yo creo que el cambio tiene que ser de pensamiento y ya es como cuando decimos el día de hoy hay que hablar con lenguaje inclusivo ellas ellos y ellas el cambio no tiene que ser de lenguaje el cambio tiene que ser de pensamiento totalmente de mentalidad porque yo puedo seguir diciendo ellas y ser un homofóbico por dentro entonces no tiene ningún sentido en una temporada normal digo ya saben que yo de fútbol sé muchísimo qué pasa en una temporada normal aquí en México que no los la mayoría de los equipos son puros extranjeros o sea en realidad cuáles son las estrellas mexicanas que podrían jugar en una selección mexicana no muchos estoy seguro que sí hay muchos jugadores eso es una de las cosas hay que buscar más jugadores hay que irse a los llanos hay muy buenos jugadores lo terrible es la gente de pantalón largo eso es lo que está sí son horribles sí es que era lo que platicábamos en semanas anteriores o sea me preguntaba un amigo oye y si de verdad no hay talento en México no si hay y yo le digo pero es que a ver o sea es cosa de ponernos a pensar si somos 120 millones de habitantes tendrá que haber 10 que jueguen campeones sub 17 por lo menos muy buena observación o sea somos campeones sub 17 y no podemos llegar a la mayoría de edad cuando no se meten los de pantalón largo como decías tú y le va muy bien a la selección porque no les interesa las olimpiadas no les dejan lana exacto las olimpiadas le ganamos a Brasil sí fuimos que me dé bronce y tenemos una de oro en 2012 le ganamos a Brasil en la reciente yo estaba ahí compadre muy bien jugando jugando ahí estaba yo que buen juego y en la sub 17 también en el estadio teca me tocó estar cuando ganó también no hay tantos intereses los dejan jugar y ganan y no nos pueden reunir pero aquí desde mucho antes aquí es que hay fuga de talento así como hay fuga de cerebro el Tata Martino trabajó con la selección yo estaba seguro que iba a meter 1400 días y ahora bueno entendemos también un poquito que creo que falta como mucha mucha dedicación el mexicano en general a veces como que no tiene ese profesionalismo no somos disciplinados en las concentraciones pues ya nos enteramos hasta de chismes que en vez de ponerse a trabajar hacen fiestas llevan mujeres pues así también como quieren y también hubo escasos todos queríamos ser futbolistas no pero si tienes un partido importante y entrenamiento ve los de Japón ve hasta limpiaron el estadio bien hermoso y nosotros también hubo unos mexicanos que nos limpiaron pero fue delante de una cámara bueno todo quiere hay que hacerlo es como lo fuiste deseado pero hay que hacerlo pero le hiciera platicar también que dentro del aeropuerto cuando llegó toda la selección mexicana también llegó Scoponi el asistente técnico de Gerardo Martino y hubo un pequeño conflicto con un aficionado o sea sí pero porque me tocas respeta mi espacio vital creo que Scoponi se sintió agredido verbalmente por este señor y respondió como diciéndole ya ya vete a tu casa si no querían sentirse agredidos que era lógico que iba a pasar si hubieran ido por otro lado inclusive un grito al final que Scoponi le dice soy más mexicano que tú llevo más de cuatro años pagando impuestos tú no has pagado nada entonces es el satan 4 años no es nada hermano qué amolado está la bruja Scoponi está muy pasado ya le pegaron no, no tú estás muy bueno oye fíjate lo decías con Rodrigo oye no lo decía por tanto no te voy a decir una cosa que hice en Monterrey en la televisión de ella le dije mira ciérrate para que ya vean cómo estoy físico en la cara mira mira ahí estoy así estoy ahorita no vayan a pensar que envejecí lo que pasa es que se me aflojó la máscara oye no ya hablando en serio regresando al tema ¿cuál? México tenemos una gran afición pero gran gran afición casi casi como la de los argentinos nos merecemos un mejor equipo de fútbol sí totalmente de verdad mira desde el 78 es un cambio de fondo desde el 78 México no salía eliminado en la primera vuelta qué triste y son muchos años con países que claramente han adelantado las líneas futbolísticamente hablando como lo son Canadá Estados Unidos Marruecos Japón en donde pues claramente Corea y tú dices no puede ser que México teniendo más de 100 millones de habitantes no pueda construir una selección de 11 con la gente que claramente tenga la responsabilidad la gente de pantalón largo de que no solamente se trata de un negocio económico para ellos sí pero hay compromisos ese es el asunto y los compromisos afectan al equipo de los 11 hay unos que hay que meterlos y hay que meterlos y ahí es donde entran estos cambios que nos gustaron ahí sí yo creo que sí ya está puesto el director técnico él sí tiene la responsabilidad que se haga cargo y si la liga pues la liga como cualquier ser humano es como decir vas a tirar el pénalty lo tiras tú y hay un tipo que se rasca los tobillos sin agacharse que tiene unos brazos de este tamaño que va eventualmente a parar un pénalty oye ¿qué opinas del VAR? del VAR en el Mundial el VAR en el Mundial pues está no pero de la UB no se puede el V el V el V le quitaron le quitaron el gusto era muy sabroso las discusiones después de los partidos y tal le quitaron el gusto pero tenemos justicia el chip este que platicabas en los balones con el gol de Japón que hubo polémica y todo pero yo creo que es justicia que al final es lo que se pedía desde hace un montón y ya la tienen pero qué importante era si hasta cuando echábamos la cascarita ya que terminábamos nos sentábamos todos en la banqueta una cerveza y a platicar y por qué no se la pasaste esa fue falta y pues sí eso es lo que se perdió termina el partido ya decidieron todo el base es más el árbitro ya nadie le mienta a la madre pobrecito ya no le das un poquito de pasta ya no le das un poquito de materia a José Ramón a Paite eso y a todos pero bueno está Enrique Villanueva y a UB que es nuestro analista del Mundial adelante adelante muchas muchas gracias Paco exactamente estamos hablando también ahora de política con Abu Jonji como estás otra vez bienvenido gracias oye estamos platicando fuera del aire de un tema muy interesante cómo se está politizando el Mundial y uno de los focos ahorita es Irán así es normalmente cada actividad deportiva tiene cierto reflejo en la política no se puede separar lo social lo político del deporte Irán vimos como la selección de Irán en los diferentes partidos su selección no cantaron el himno como una protesta ahora tú me dijiste fuera del aire protestan pero contra su país no contra el país anfitrión aprovecharon el gran forma es una plataforma mediática enorme donde millones de personas están viendo de todos lados del mundo entonces simplemente hacer cualquier señal o no cantar el himno pues se va a saber en todos lados sirve esto ahora sabemos que las protestas hay ciertas potencias políticas los alimentan y yo creo que nuestra audiencia sabe que el mundo islámico está dividido en dos los suníes que son los conservadores y los shiíes que son otra rama del islam no nos va a dar tiempo ahorita explicar el origen de ambas pero los países islámicos están divididos en estos dos y hay una lucha de poder de quien va a liderar el mundo islámico Irán o Arabia Saudita o Turquía y eso también regresando a Catar Catar tiene una situación complicada porque trata de tener una relación buena con todos pero eso no está bien para algunos otros países y en ese sentido como ves en el caso de los europeos los ingleses portando la franja para favor de la comunidad luego los alemanes tapándose la boca como protesta es más cuando retiran a Alemania cuando la descalifican la televisión catarí no hace como una burla también de taparse la boca ¿cómo ves estos sentidos políticos en el mundial? yo creo que son intentos de usar como decimos la plataforma del mundial para manifestar una opinión como siempre Abud un placer platicar contigo seguiremos platicando del mundial y de lo que está detrás de este evento vamos ahora a la mesa porque vamos a ir a Catar es muy bonito Francia gracias Kike gracias Abud por supuesto y en este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Roberto López Solvera hasta Catar Robert buenas noches para ti ¿cómo estás mi Paco? saludos a todos en el estudio qué gusto saludarles en esta mañana de lunes desde Catara la mezquita de Catara a mis espaldas una de las pues de las construcciones más emblemáticas aquí en Doha y bueno decían que es bien importante superarse ¿no? y ayer me di cuenta de algo que los polacos pueden dominar al mundo vamos a ver la siguiente empieza mi Paco por favor tengan mucho cuidado para todos aquellos que son de corazón muy fértil porque mandaron mensaje los polacos a los mexicanos y la verdad es que al final yo si terminé consternado no se pierda esto vea por favor el fútbol es un idioma que lo habla todo el mundo pero no todos hablan español solo el 7% de la población mundial habla este idioma pero nos hemos llevado una grata sorpresa aquí en Catar y es que los polacos lo hablan muy bien nos escucharon hablarlo y no dudaron en mandar estos mensajes a México mexicanos no slapelovski mexicanos no slapelovski mexicanos no slapelovski no me creen que lo hablan bien chequen esto ya no estoy llorando la culpa fue de pinche tata al huevo fue el tata no trajo chicharito mamma mia mi compa vela no quiso nosotros si tenemos a Lewandowski ante su buen español nos fuimos dando cuenta que tenían algo más importante que decir están muy agradecidos con Uriel Antuna y esa falla que les dio el pase a los octavos de final nosotros queremos Antuna Uriel te queremos de Polonia Antuna era su papirei Antuna te quiero mucho Antuna haz mi hijo los mexicanos escucharon y ya querían regalar al jugador de Cruz Azul que se vaya no vale nada no jugó a nada regalaron dos partidos si se va a Polonia Uriel Antuna no te enojas nada no gratis y un francés nos detuvo para decirnos algo que después de tanto tiempo fuera de casa nos cimbró se mandó con un pasole gracias muchas gracias querido Robert te pasaste hermano si se antoja un posolito ya después de tanto tiempo de estar por acá comiendo un poco de nam un poco de humus pero un posolito mi Paco oye los polacos se pasaron más bien no seguro que ellos no lo tenían en la mente eres muy mula López Olvera querido Paco por acá nos estamos divirtiendo pasándola bien extrañando por supuesto a toda la gente ahí en el foro a toda la gente que nos ve cada mañana pero tenemos más historias para contarles la invitación para que todavía se queden todavía algunas dos semanas más en el oces del mundial muy bien muchísimas gracias gracias mi Robert buenos días igualmente gracias vamos a tener que ir pero rápidamente Rodrigo ¿en qué andas? y tú también ¿en qué estás ahorita? yo hasta junio voy a reiniciar y voy a seguir trabajando también para el canal donde estoy trabajando que lo puedes decir por supuesto en el canal de las estrellas estoy haciendo la quinta temporada de renta congelada divertidísima muchas gracias y en junio reestreno Leonardo Da Vinci que es una cosa yo le pido que no se la pierda es una de las mejores ya vendría aquí a Dante Lanta me va a dar mucho gusto mucho gusto tú Ricky presentación es el día 15 de este mes acá por el sur ¿puedo decir el nombre? claro en Albanta vamos a estar por ahí luego empezando el año en el foro del tejedor con el mastuerzo con el mastuerzo de botellita de jerez una tuya no yo después el 27 en Monterrey Nuevo León 28 en Moncloa Coahuila por allá vamos a andar me parece perfecto te vas a ir en la combi en la legendaria combi con el mismo pantalón con el mismo pantalón ese sí va a llegar perfectamente pues muchísimas gracias nos va a cantar para despedirnos Abud muchísimas gracias Rodrigo gracias Ricky gracias gracias a todos mis compañeros por supuesto como todos los días y aviéntate con el fierro de la boca ¿le sirvo un cafecito? por favor a mí también pero doble es transparente yo fui el hombre invisible de la sociedad nunca tuve dinero ni popularidad ni músculos de bronce ni cuerpo de tarzán ni carro deportivo comprado por papá yo supe desde niño que tenía que trabajar yo fui el hombre invisible de la sociedad mi verdadero nombre es marginado social me pierdo entre la gente yo soy solo uno más los ricos y los pobres no se pueden mezclar yo supe desde niño que tenía que trabajar ¿me ayudan? va yo supe desde niño que tenía que trabajar ¿así trabajar? más fuerte yo supe desde niño que tenía que trabajar eso a veces pelo largo y otras veces pelón trataba como loco de llamar su atención y la chica de mis sueños a mí nunca me miro compré una guitarra y conocí el rock and roll formé mi propia banda y mi vida cambió y la chica de mis sueños de mí se enamoró look at me watch a me I'm here en los ochentas soplaba más yo fui el hombre invisible de la sociedad mi verdadero nombre es marginado social me pierdo entre la gente y yo soy solo uno más los ricos y los pobres no se pueden mezclar